Vamos a ver cómo se comportan los títulos de Naturgy en la sesión de hoy, ya que acaba de confesarse ante el mercado esta mañana. Dicho esto, lo cierto es que es un título sin una tendencia clara. Sigue en fase de rebote con respecto a los mínimos anuales, los mínimos de marzo, pero ha rellenado parcialmente el hueco bajista semanal de mediados de marzo que tiene en la zona de los aproximadamente 19 euros y desde ahí se ha girado o por lo menos se ha frenado en seco. Es decir, en la medida en que este hueco bajista semanal no se cierre, no tendremos ninguna señal de fortaleza y por lo tanto todo sigue encajando dentro de lo que es un simple rebote y fase de reacción que de alguna manera viene a corregir y drenar la fuerte caída de los meses de febrero y de marzo. Así que la clave, la señal de fortaleza en el título, pasará por cerrar sí o sí este hueco bajista en velas semanales en el futuro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.